Bueno, pues buenísimo por Pedro Damián, ya sabemos que siempre donde está Pedro Damián es un agasajo el ver sus producciones y agasajo también lo que les tenemos en este momento porque nos enlazamos hasta la ciudad de México y está Sasha, Benny y Eric y nos van a platicar de lo nuevecito que traen, que está padrísimo para todos los fans Bienvenidos, qué gusto saludarlos, buenos días Hola Iris, hola Acapulco, aquí desde la ciudad de México extrañándolos muchísimo y con ganas de presumirles Entre Amigos, que es nuestro cuarto álbum como Sasha, Benny y Eric el disco también con el que nos despedimos a final de este año y pues muy contentos, muy emocionados de cómo quedó este bebé, nuestro cuarto bebé ¿Cómo que se despiden? A ver, cuéntenos eso O sea, es el último, el cuarto y el último Sí, es el último como agrupación Nos despedimos como Sasha, Benny y Eric pero el año que entra nos podrán ver como Sasha, Benny y Eric Entonces sentimos que los ciclos tienen sus tiempos y que un proyecto que pensaba ser de un disco y tal vez 30 fechas de gira ha llegado a ser de 4 años, 4 discos y 200 fechas de gira así que queremos despedirnos de esta agrupación y de este momento mágico y generoso en el mejor momento, sentimos que este es ese momento así que el 31 de diciembre, nuestro último concierto será ni más ni menos que en Acapulco Ay, no es cierto, ¿qué? Oye, nos acaban de dar una gran noticia, estamos felices y además, bueno, felices porque va a ser aquí en Acapulco pero sabemos que, bueno, han creado unos fans impresionantes independientemente de cada uno de ustedes que son grandes en el escenario como Sasha, Benny y Eric crearon una sinergia padrísima Muchas gracias Irizzi, pues estamos celebrando y festejando este cierre de proyecto con este nuevo disco titulado Entre Amigos que es un disco DVD filmado en dos noches en el Auditorio Nacional y en la Ciudad de Monterrey en el cual contamos con la participación de grandes artistas como Ana Torroja, Pep Aguilar, Fobia, Jay de la Cueva, Leonel García, Playa Limbo, Hot Dog, Maluma contiene cinco temas inéditos y contiene muchísimos éxitos muchos popurrís, muchos pasajes de nuestras carreras nuestros temas emblemáticos como solistas de las agrupaciones, por ejemplo, hay un popurrí con la banda de Fobia que además fue un sueño hecho realidad porque, pues, híjole, somos muy fans de esta banda y siempre fue un sueño poder compartir el escenario con ellos con Ana Torroja y con nuevas generaciones de artistas como lo es Maluma, como lo es Hot Dog entonces creo que quedó muy sabroso y eso es lo que estaremos presentando por allá en Acapulco pues vamos a estar súper pendiente de todo lo que se hace alrededor de este material discográfico y por supuesto de estas presentaciones que van a estar dando y para hacerlo, redes sociales, por favor, ¿cómo podemos estar en contacto con ustedes? Sasha, Ben y Eric en todas sus modalidades les mandamos muchísimos besos gracias por esto que nos acaban de platicar que justamente cierran aquí en Acapulco este 31 de diciembre y bueno, pues estaremos muy pendiente de este material discográfico y después, como decimos aquí ya cada uno de ustedes por separado les mandamos un gran beso y los estaremos esperando aquí en Acapulco con los brazos abiertos igualmente va Iris a todos en Acapulco los queremos, ánimo cuídense mucho nos vemos por allá muy pronto grandes veces que increíble ya escuchaste, Yoyo yo voy a ir por ellos al aeropuerto tú vas a ir por ellos sí, yo voy por ellos porque no vayas por ellos yo voy cuando llegan aquí el 31 ¿se presentan de diciembre? el 31 pero fíjate que está padrísimo nos están diciendo que bueno ya se van se despiden esta es su última producción discográfica como Sasha como Benny como Eric ya después los vamos a ver a cada uno por separado pero como agrupación está increíble está increíble que nos dicen que es su último material discográfico y que además cierran aquí en Acapulco el 31 de diciembre es más déjame